...cantar, pero fue la llave para abrir el corazón de muchos de ustedes. Y no nada más he visto llorar mujeres, he visto llorar también a hombres. Esta canción me ha dado la vuelta, se puede decir que en el mundo. La he grabado también en portugués y si Dios me da licencia, a lo mejor un día la grabo en inglés. Es un tema de Romualdo García que va a dedicar a todas las madres solteras. A todas esas mujeres que trabajan y luchan y sacan a su familia adelante. Mi admiración y mi cariño para todas ellas. Con todo respeto, canción de Romualdo García, la hija de nadie para todos ustedes. Una copa con mi dinero, con el horror criminal del destino. Con los ojos venados me vieron, los que siempre se dieron cariño. Solo así encontrarían el remedio, que les dieras la paz y el orgullo. No sabían que ellos eran hermanos, hasta mucho después de creerse, como pocos de monstruos que amaron. Porque fue tu destino y su muerte, para ya no seguir el pecado. Decidieron el pato, se pudo en su muerte. Tus culpables, los padres de más duermes. Deja más de los que no se pude. Va por allá engañando mujeres. Le gato a sus hijos de los que. Yo no entiendo por qué no se pude. Antes que haya malas y traición mujeres. Yo también soy la hija de nadie. Solo muestro con un aprendizaje. Tengo que agradecerle a mi madre. A mi madre no he conocido. Creo que debe de ser un comarde. De los muchos, al mundo ha venido. Son culpables, los padres de más duermes. Que jamás merecieron ser hombres. Va por allá engañando mujeres. Y le gato a sus hijos de los que. Yo no entiendo por qué no se pude. Antes que haya malas y traiciones. Yo no entiendo por qué no se pude. En el lugar de siempre. De mí te has olvidado. Y mientras tanto yo. Te seguiré esperando. No me he querido ir. Para ver si algún día. Que tú quieras volver. Me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que cuando volvente no encuentres nada extraño Y será como ayer y nunca más dejado Probablemente estoy sin miedo desgraciado Se me olvidó que ya mi amor terminado Y será como ayer y nunca más dejiste Se me olvidó que ya mi amor terminado Y será como ayer y nunca más dejiste Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que cuando volvente no encuentres nada extraño Y será como ayer y nunca más dejaste Probablemente estoy sin miedo desgraciado Se me olvidó que ya mi amor terminado Y será como ayer y nunca más dejaste Y será como ayer y nunca más dejaste Y será como ayer y nunca más dejaste